Vamos que nos vamos, que nos vámonos Oye, sí, venga, vamos Vamos túis, hombre, arranca ya, hijo Ay, madre mía túis, que estoy sin dormir, que estoy de enganche Ay, madre mía Bueno, pues hola y muy buenas tardes a todos los amigos, suscriptores y personas que vean un ratito a disfrutar de este directito Y ahora ver todos los servidores, evidentemente, aquí estoy enganchado ya Y estamos como aquí, ay va, que se me ha ido esto otra vez Y estamos con el Quiero Quiere la Cosa, un día tal como miércoles 20 de octubre del 2021 Son las 2 y 18 minutos con 55 segundos Tengo una temperatura de mitigación de 27,8 grados y uno me da relativamente el 50% Así que relativamente vamos a hacer la labor que nos queda pendiente, que es subir el caballito en los nivelitos No sé si voy a poder aguantar estar todos los nivelitos porque estoy, que no he dormido y al directo 10 horas Pero bueno, vámonos que nos vamos, niños Y esto encima ni lo tuiteo, estamos apañados Muy bien, muy bien, pues nada, ni lo tuiteo De lujo Vale Y espérate que me... no me he puesto esto Es que me he dejado abierto aquí toda la porquería Bueno, ya está Que le demorce ya Eh, a ver, esto por aquí y el sonido Que nos vamos Estoy medio tontadillo, eh Estaba en la cama y digo, me quedo, no me quedo dormido Digo, venga, que le dé por saco Le enchufo, me perderé el vel y me perderé todo, pero me da lo mismo No, como tenemos que abrir la autorruta, bájate Yo solo puedo decir una cosa, esto es un avión, eh O sea, me faltaba Me faltaba evidentemente el deslizar Pero no quería hacerlo si me cerraba el servidor Entonces, pues bueno Ahora ya que está abierto, eh Mapa y márcame la ruta Es un avión, pero de tres pares de narices, niño Lo he probado un poquito y, ostras Ostras Ahora lo voy a entender Ahora lo voy a entender en un momento Mmm, sí, eh, ¿cómo? Ostras, que me lo he echado Me lo tapa el chat del directo Ahí Ya están todos al 100%, salí a finalizar He tenido que dar a finalizar y ya está Os digo, es una locura, eh Lo voy a ver ahora mismo La madre que lo parió Me queda flipado Evidentemente esto ya lo que habéis visto, pero esto no ¡Hasta luego! Espérate Ay, mira esto que chulo Eh, me da lo de la salud Entre lo de la salud y lo del nitro, vamos Recupera la salud como un desglosillo Te voy a hacer este cachito por si luego lo dejo un poquito autorruta y ya está Me tenía que meter agua, no metería agua Nada, nada más bonito Eso no lo cura, pon Pum, pum, pum Pum, patapum Pum Madre que lo parió Sí, parece un avión que va a despegar Te lo digo, es verdad No tiene alas, pero no nos hace falta Sabes La madre que lo parió O sea, jejejeje Es una locura, niño y ahora que al respecto a los de los servidores que me hacía mejor dicho no, va de lujo osea lo estoy viendo increíble faltando a nivel ellos adios y luego yo escribo eh es que su padre osea vamos a ver me falta pinta me falta pinta que voy a despegar y me llevo a la madre que lo parió mira aquí me he metido bueno aquí con el salto este debería de poder salir si, si, bien, bien aquí es que está pero bueno, ya está es increíble increíble mira ese lo va llevando a mano eh mira lo otro ruta y mira, hasta lujo dale, dale dale Nitro es una gozada, lo digo de verdad estoy muy feliz muy feliz, va a llevarme tiempo ahora subirme esto, pero bueno yo he puesto las cositas acabo de entrar a la imperial eh, sí llevo el 650 venga vámonos ponme esto y hasta luego ahora lo que yo no sé es si negará suficiente con la zanahoria para restablecer el aguante por el pulmón de la zanahoria sabes es que es increíble pero increíble todo lo que faltaba aquí lo hubiera hecho pero no lo he hecho pero no lo he hecho no me he cerrado en ese video y prefería subir un poco la experiencia además si le voy a meter para comer la prenda es tontería las más gordas que subía mano ya me servía es una locura y tengo la cámara un poco puesta hacia arriba para ver la carretera por lo de la chapa y lo otro no veo un pimiento no no necesito ver 200 metros por delante para ver por dónde me voy a ir es una locura niña 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 me falta hacerlo todo lo del derrape pero claro quería hacer la experiencia al caballito porque como luego le iba a meter lo de aprender todas las habilidades es tontería que es lo que me hacía falta pues esto o sea ya es que ya va todo el rato volado volado la zanahoria no me da tiempo por eso madre mía no me da la durabilidad le estoy a poner la zanahoria al momento pues si no no me dura o sea me quedo sin estamina es que no es por el litro es por el litro y el derrape sabes por lo que te quedas sin nada por el 100 segundos pues la zanahoria estas son las mejores y se quedan cortas no se intenten cogerle el otro uh vaya que he hecho el derrape en el segundo litro es una locura niña es una locura pero una locura sabes que tío y me falta todavía a lo mejor 0.5 de velocidad más o menos a uno no creo que llegue ya veremos a ver 17 segundos todavía no te puedo dar la zanahoria madre mía es una locura es una locura es una locura es que se sale por los dos costados la madre se lo parió no me da, no me da la aguante a ver si se lo puedo dar hasta que ya que me quede sin pero no es plan o sea se lo tengo que dar y dejarlo lleno y ahí esto te hace no me da, no me aguanta para ir así a pum no me aguanta o sea no repone suficiente aguante la zanahoria para lo que gasto es una locura es que es increíble en eso o sea ahí jiji 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 estaba así medio apuntado que me lo había dicho venga va que me lo subo que tardar porque no voy a subir ni media hora ni de minutos pero hasta luego es que es increíble en eso o sea tu ponte que es como que hubiera ganado un 10% velocidad la velocidad es la misma pero como le va a dar el intro y le da y tiene otra vez hombre molaría que le quitaran el cooldown ni que fuera ahí se sabe o sea que ya no pase ni el sprint que directamente del galope infernal a lo otro hasta luego para no tener que tirar del drifting o sea pum 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 y ya otra vez pero claro eso estaría ya demasiado pero para eso el drifting y te zampas ese segundo o así y como enganchas ya te digo rodrigo yo sé que no he dormido está medio tonta la cama y yo venga va que me lo subo lo que queda pero iba a subir y estaba que le da un poquito y yo que le den vamos a darle no me traes ni el agua niño está el culillo del agua que ni la he repuesto sabe ahí se ha quedado che que voy a tardar bastante ves el nivel 28 entero el nivel 29 entero o sea hay que hacer un millón 124.020 y luego habrá que hacer un millón y mucho pero bueno vamos palate ya estamos a 800.000 de este termos es un avión niño la madre que lo parís de directo a directo caro 10 horas y ahora esto claro claro he terminado el profil jajaja yo le busco profil mucho divertido y subirme el caballo a mogollón vamo' algo se ha vendido he comprado me da lo mismo vamo' es una locura ahí se me ha ido el joystick un poquito no te digo que no es que es increíble es que enlazas uno con otro una cadena de tres nitros con otro la zanahoria me quedo sin también hay otro ya ver me queda algo pero al final no puedo ir así como voy se acabará yendo a tomar por saco no me acostumbro a los tres nitros no me acostumbro a los tres nitros estoy que quiero tirar del tristina al segundo nitro derrape la cita no no viva no terminado en un futuro lo ha reuclado, que me lo compre que puedo ganar más aceleración todavía lo mismo con 260 aceleración o por ahí yo que sé es una locura esto y me faltan dos niveles el 28 esto es lo que me falta un 26% y el nivel 29 para llegar al 30 luego el otro nivel es lo que hasta significa sería ya desfuminar eso el otro caballero tenía el 46 y el nivel 46 eso es así, una barbaridad es que es una locura, niño, como va esto insisto, le falta un nivel y medio los dos niveles a aspectos, dos niveles una locura, niño 10 segundos de la zanahoria, no repongo, eh o sea, lo repongo, pero cada dos me armando 3, 2 que si no me paro, o sea ya estoy 18.000 de 22.000 lo bueno es que cuando le suba un poco más el aguanto, aguantará más porque el aguanto le subirá con el nivel pero ¡ay! ¡ay! ф madre mía, con la piedrita niñez � le prenda un poco ¡ mes��ida! aquí hay que acertizar el que lo flipas, si no ahora si necesito ahí un poquito de vista porque es que no veo necesito ver la pista y solo veo la chapa y el nombre de ese tema si un poquito menos esto sería ahí unos tres cuatro toquecitos ¿ves? si lo que era como lo llevaba me estampado y me metí dentro eso no lo ocurre ¿ves? he tirado al drift y al segundo al segundo turbo lo he tirado la costumbre de tener solo dos es que me falta calle me falta calle la madre que lo parí yo te digo será un caballo pero parece un coche de fórmula 1 la madre que lo parí o sea porque estoy montaigo que es un caballo pero no te digo yo que no se pone a 200 kilómetros por hora ¿sabes? es una locura baby es una locura si me olvido hasta ponerme esto me olvido hasta de eso y tal de 100 minutos también puedes ir así un pisco y que recupere algo de estamina es mejor parar en el en el establo reseteamelo y vámonos a ver aguantar aguanto y podría hacer mucho pero si estoy así todo el rato al final se queda con mil o dos mil de estamina y a ganas de darle a otra zanadoria porque es una locura como esto y claro el drifting también come come aguante de un nitro dos nitros, tres nitros come tres aguantes más el drifting y otra vez tacatá puta locura y que dice nada que digo nada de ley mira esto muy buenos días bienvenido y bienvenido un saludo y un abrazo atentado aportó que así es como iba otro directo pero es que ahora lo que falta es esto que no se lo quería subir se lo iba a subir a mano estarás viendo el hecho de los otros mira pum 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 eso te digo mira cuidado que me como ese es que hay una torre de esas que te queda atracada eso te digo mira ya tú solo saca la conclusión 50 y el segundo no lo que digo y muy buenos días niños bienvenido y bienvenido uuuh y bien hallado un saludo y un abrazo 30 y un abrazo 30 y un abrazo como cancelas tan rápido la animación de drift haciendo el drifting y editando las nitros yo dejo el nitro apretado y hago drifting y nada más que estás en el drifting ni le das hacia adelante cancela y que enviar una carta por correo paloma ahí el chaval de sanz ¿sabes? el toneto jajaja lo pillando le envió una carta por correo paloma y tú dices mira hasta así tiras de trombo pillas el freno mano y luego le tiras al nitro de golpe jajaja como va la madre que lo parió espérate porque si no bajo un poco la cámara no venía hacia donde voy es que el fuego te cierra la misión mira niño restablecemelo que estoy con que se me va a acabar y se que se me acaba me reparas los arreos me reparas todo y que no hay que operar creer que el coche y el coche se me va a pasar y no hay que estar en las ventas de la guerra Subirlo a mano Lo puedo dejar afekar Pero ya esta diversión te la pierde Sabes lo que te digo Que ahora es cuando merece la pena Que le he estado subiendo al trantran Despacito, sin nitro y sin cabalgada rápida Ahora es cuando da gusto Y todavía le faltan dos niveles Lo que le queda el nivel y el siguiente O sea, jejeje Yo creo que 0.5 velocidad gano Un 1% lo dudo Pero 0.5 sí Ahí se me ha ido poco el yocti, no me lo ha hecho Y el yocti se me ha quedado Se me ha engarrotado el yocti Se queda bien enganchado Y no me lo hace Y no me lo hace Lo hago en el segundo Se me olvida Me como el tercer nitro Me lo como No lo hace Se me olvida La costumbre de llevar solo dos nitros Me falta para ti Yo no estoy acostumbrado a esto Estoy increíble El próximo directo va a matar a otro No, voy a disfrutar al caballo No le le veo, ya lo disfruto ¿Sabes cuál es el pez que tiene en la puerta? Pues no El pezillo Madre mía, el pezillo Ese no la cierra Ese la mantiene cerrada No la cierra, eh No va a pedir que te voy a banear ¿Por qué? ¿Estás colgado? El tipo ha dicho un chiste Por favor, hombre Yo no sé a dónde vas tú Para que te banen por decir un chiste, hijo Pero no vuelvas más Si te banen por decir un chiste Ahí la madre que paré, manete Encima que alegra la tarde Va, ostras Vaya sitio a los que vas, niño No vayas más Bueno, además Si te van a ir hasta luego Un chiste malo, equité Pues bueno A veces un chiste es tan malo Que provoca risas Pero te digo No cierres la puerta Mantén la puerta cerrada Esta de la cotrasera Sí se la voy a poner Esta jueves Quiero ir de una morsa a otra Ahí morsamos Almorzamos, ¿no? Spring Al galope Salto En cadena Cargar Retroceso rápido En asalto Relincho Creo que es el relincho No Vale, esta me interesa Relincho ¿Cuál es? Chato ¿Qué botón es este? ¿Encabritar? ¿Es encabritar? Sí, es encabritar Vale Pues No te encabrites, niño No te encabrites Aumenta el ataque Bueno, venga Déjamelo Venga Si la única es la otra La que me da la patada Al hacer el drifting Y ya está Ah, y estas otras Están muy guapas No, espera, espera, espera Está increíble Bueno, se viene el festival del humor Sí Dime el canal Ja, ja, ja Bien, ya Bien Bien Es una locura Hay macho, yo estoy otra vez Me ha saltito FPS, ¿no? Yo, tío, con el tercer nitro pillaría a los 220 kilómetros por hora, yo que sé, es una locura A la velocidad que pasa a las piedras Pues el tercer nitro, ¿eh? El segundo, ¿no? El tercero El de que echa el fuego ahí para los lados, que parece que la da el nitro de verdad Ese es increíble Muchas gracias, Alan, JG Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente a la verdad Gracias por estar por aquí ¿Te crees que se va a dejar subiendo el caballito esto automáticos? ¿Tú sabes qué divertido es esto? Ahora que corre Le he estado subiendo a mano cuando iba lento Ahora que va rápido, no lo voy a subir a mano Jejejejejejejejejejejejejejall Va a ser que no ¿Va a ser que no? ¿Ahora si es divertido? Osea, ahora que corre le voy a dejar automático, ¿eh? Mientras duermo Venga ya, hombre Buenas, buras Muy buenas tardes, Ivan Bienvenido y bienvenido y bien autopista 30 20 y subiendo el caballito faltan dos niveles he hecho el tristin en el segundo desgraciado es que no estoy acostumbrado y si les pongo la zanahoria lo mismo podemos correr porque si no si no se me para, no estoy al loro y si no estoy al loro no me quedo sin nada Baja la chapa al caballo, no, no, a la chapa no, ya está esto, subir los niveles y se acabó Desarrollar el caballo que se llama Despertar todo el potencial, como quieras, llevarlo al nivel máximo aunque ahora no hay nivel máximo el máximo era el 30 pero la han puesto ilimitado para que los monstruos no lo ataquen, yo el otro caballo lo tenía al nivel 46 creo que era y yo quiero ahorrar para comprarme el caballo, aquí te haces bien ahora con las cosas que han regalado y con los monstruos que también han regalado yo te diría tírale y pruebas hay gente que lo hace con unos cuantos fallos luego también hay gente que llega a 50 me ha costado, no lo intento este, el otro no se lo intento que lleva y no ha salido pocos, pocos eh eh, seguramente me lo compre ya pero y te lo va a comprar, te ha regalado cronitas te ha regalado entrenar el corte, dale si no te va a salir, pero tírale y te sale gratis la tirada, tírale una, dos, tres veces las que te lleguen que te queda sin cronitas, pues de las fisuras del otro te las van dando y le tiras otra vez y oye, con este hice el tonto porque le tiré cuatro veces sin cronitas comprando las cosas del mercado como los tontos si tiras con cronitas del 200% al que le tienes que subir te queda el 100% y oye, si te puede salir ahí que le tira y suena la plauta dale yo te digo, hay por ahí clips o memes de la gente que lo sube con un fallo 2 o sea, le tira a la primera o a la segunda máximo a la tercera o sea, un fallo es que la ha tirado una vez y ha fallado dos fallos, la ha tirado dos veces y ha fallado y hay gente que lo sube con un fallo 2 o sea, pero así como suena igual que hay gente que llega a 50 si te sale gratis, tú tírale tú ahorra para comprar vale, ahorra para comprártelo pero si le hace una tiradita y cuela dale, hay gente que one tap o dos tiros y le sube así que no pierdes nada que pierde las prononitas si no te va a encantar nada tírale han regalado cositas para el caballo y las prononitas entre las fisuras y demás que fuera hispánica dos minutos de la zanahoria yo creo que para conducir el caballo este tendríamos que sacar un carnet con dos tiros o algo te lo digo yo la madre que lo parejo jajajaja un 3 guau, el salto de FPS que me ha dado ahí que tiene una fusta de mano, si me he comprado una en tri para subirlo y al final lo mismo me la quedo porque total la va a vender y le va a perder una millona tenía una más once y me compré la más tres, 750 millones hace unas horas tenía esta que es una más once y le compré el tri no, si, si, claro, ya tenía te vale igual el más once que el tri, solo es por la más tría, eh, para subirlo antes o sea, para esto de aquí porque me da más tría ya que no tengo joyería de mano pues con la logia voy pues ya está por lo menos sabes compensar un poco con eso si va la autorruta que va bastante rápido y parece que está parado que como, la madre que me parece ni modos mañana parme, la madre que me quede es que me quedo sin animales cuando no la está nadie ha treinta segundos no, está nadie ha treinta segundos no he mirado ni el fulldown, se lo ha querido de él es que me quedo sin platamina tres litder y te rapes hasta luego pa no, es que me quedo sin betamina es que me quedo sin betamina No tengo que hacerlo bien, porque si no luego no me lo cuentas. Wow, que cierro el juego y todo. Cierro el juego, desde el día del escritorio. Si no tengo la cámara algo de vista no veo lo que tengo delante y no puedo ni correr. Cierro el juego. ¿Tú usas alguna tecla? Lo hace más rápido, Tri. No. Voy con el mando, con el Jockey. Voy con mando. Es en PC pero juego con mando. Mando a distancia, mando a distancia, mando a distancia. Mando. ¿Dónde está? En el mando. ¿Qué es lo del B en el Trin? Pues como visitar important person, ¿no? Persona muy importante que viene a visitarnos. Una especie de galardón o premio para la gente que está mucho tiempo. Un premio. Meritorio. No te da nada. Te da visibilidad y como que eres importante. Por estar muchas horas, por el directo y demás. ¿Pero juegas siempre con mando? Sí, sí. Siempre. A todos los juegos. Si hay muchos juegos que no compran así ni en otras plataformas, pues no tener soporte parcial para mando. Hay cosas que no puedo hacer, ¿vale? Pero que las cosas más importantes las puedo hacer con el mando. Si no, no te compro el juego. Te lo quedas. Es una recompensa para los que llevan 82 años en el canal. ¡Ja, ja, 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 ja. Esa figura, güey, tú, y la madre que parecía. 82 años. Ostras. Ojalá pueda estar yo 82 años. Madre mía. 80 años más. Es lo que no sé cómo. Ya como ando distancia de Dré controlado con el cerebro, porque con el mando ya. Cuando tenga 120 años, madre mía. ...122 años. ¡Buah! Que locura. Uhhh, que ya me pillo la esquina esa de la madera que me ha pasado antes Estoy mirando ya, como solo faltan 10.000 y estoy mirando ya la experiencia Más que lo que tengo delante, ya esta velocidad no te puedo poner a ver la experiencia que lleva el caballito porque te estampar rapidito A ver, bajado un poquito la cámara, ahí, que si no, no veo la pista Y si no veo la pista me estampo Por eso algunas veces cuando hago drift y se me engancha el joystick y me falla Tengo que hacerlo muy rápido, y hay veces que tardo un poquito No te canteis, casi, casi, me quedo casi en 150 velocidad Pero me da igual, me encanta como va, vuela, me da igual que tengan otros cabellos como este De más o menos estadística importuna, eh Yo estoy en una nube ahora mismo Ahora te digo, ya no me preocupa hacer pisura en fin de semana No me preocupa O que luego vaya y me decro ahorita, me da lo mismo A lo sumo voy a perder 10, no 20 minutos a 30 Y eso es un lujo, la verdad Y con la subida de nivel me ahorro a la zanahoria Luego también, si me compro los arreos guapos Tendré más aguante, tendré más salud, más aceleración De velocidad lo dudo Pero bueno Porque no venden las que molaría a mi Así que No las han vendido nunca, que son unas más 10 Así que hasta luego Y para eso de intentar hacerme unas herraturas más 10 Para un 2, un 5, un 3, un 2% Me da lo mismo Es cerca del 4% Pero me da igual Es que me estaba veniendo nervioso de los brillitos Porque creo que han ajustado Para que Revisen bien lo que has completado Las demás no creo que hay que hacerlas Si te lo digo Y mola Porque te dan un montón de memes Y te pones ahí gratis A la hora de hacerte esto Pero va a ser que no, hija Ya con el anillito, ya está He pagado 60.000 millones y 13.000 perlas Para no tener que... No, que ahí dices No he dormido Si por eso digo que estoy medio atontado Si hubiera dormido, lo mismo no abro el jugo Buenas tardes, Ida Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí Se ha ido el micrófono a tomar por saco Te ha faltado para reclamar la memory Si, pues si, es verdad Ostras Buenas por cientos, play of frame Muy buenas tardes Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí Sí, la de aquí arriba Gracias Esa no la he visto No, Ida Mira, espérate Ya lo tiene He estado subiendo ayer en el directo de antes de ayer He dormido, nada, 4 horas Me he hecho un directo 10 horas Le he estado subiendo Iba súper lento No tenía nitro Y ahora esto Ya me he hecho un directo unas 10 horitas He dormido en 4 No sé si, 11, 10 Me he hecho otras 10 horas Y ahora este cachito de enganchada Después del mantenimiento Que esto ya habría estado subido En lo del mantenimiento Porque me había hecho yo el deslizar Estaría subido ya al 30 Estaría el palito El caballo subiendo la habilidad automática Las otras Y yo en el palito Con mi lan Ahí pum Pero al final pues Como hay mantenimiento Tú hasta luego Hay que estar al máximo Para revisar No, buenas, muchas gracias A novena intentación El tier nuevo es la novena Y cabellito en sueño El primero Yo esto ha llevado un año y pico Dos años en el juego Pero es la primera que tengo Podría haber comprado mucho Más de 50 Pero Nunca me ha dado por comprarme Ahora que lo estoy probando Te digo que sí Merecería la pena haberse comprado uno Pero hace tres años O dos años Nada más que salieron Ahora que lo estoy probando Sí Es increíble Me encanta porque yo casi a 160 de giro Y creo que con las cras galo también ganó giro Osea que gira más Es importante la velocidad que pillas Si no giras te estampas Sigue recto Si no giras te estampas Y sigue recto Así que bastante importante He bajado un poquito la cámara Hay que necesito ver las pistas Si no me están Millón 200 mil puntos Madre mía Es que estoy disfrutando tanto Que me olvido de tomarme los jarabes Las cositas Las pociones Y su padre Te olvidas de todo Por eso digo Tú te crees que estando ahora Que cuando está en la gloria el caballito Lo voy a dejar subiendo a FK Venga por favor Si lo he subido a mano cuando no corría Y cuando no tenía nitro Cuando no tenía el galope Y cuando no tenía el nitro Y ahora que está en la gloria el caballo Lo voy a dejar a FK Dos niveles Alta ya por favor Venga ya Yo estoy sin dormir Que he hecho mantenimiento Pues sí, sí Pero que me lo subo yo 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 Es un avión sin nada Eh, ahí se me ha ido el Jotty Es lo bueno es que no me he parado No se me ha ido tanto Ya tengo que tocar la cámara Que se me ha vuelto a descolocar Ya tengo que tocar la cámara Que se me ha vuelto a descolocar Prefiero estamparme con este árbol Que meterme en el hueco ese Eh Ahí, ahí Me falta pista y acostumbrarme Poquito a poco ya Voy cogiendo algo al mismo Pero aún así me falta mucha calle Ahí me ha fallado el Jotty He podido rectificar el tiempo haciéndolo Nueve Nueve Siete Cinco Le dejo un piquito y voy a por agua Es que quiero beber agua Y está el culillo ya Y esto se lo he hecho a los gatos Y lo he vuelto a fregar Lo de los gatos otra vez Madre mía Le voy a sacar brillo El cacharrito del agua No 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 Vídeo, ya que el brillo, el cancha de la zona, no puede ser que el brillo, no puede ser que el brillo, no puede ser que el brillo, no puede ser que el brillo. Vídeo, ya que el brillo, el brillo y el brillo, no puede ser que el brillo, no puede ser que el brillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Ya estoy por aquí, artífice 1 ¿En qué nivel de doma es cuando el caballo ya en automático corre? Artífice 1 Si pones el ratón encima te lo dice la descripción ¡Ejem! Disculpa ¡Spring! Seguidamente, venga, se hizo una combate Ten en cuenta que es posible que te salgas de la ruta marcada, tal, tal, tal Requisitos Alcanza el nivel Doma, artífice 1 superior Aprende sprint Equipa la silla de montar y capacidad de carga de montura Por debajo del 40% No se puede usar en el desierto Solo diner puede hacerlo Yo lo que no sé es cómo hace la gente para llevar autorruta en el desierto Usarán algún hockey o algo Porque a mí no me deja hacer eso Yo sujeto el mando, pero no puedo No, dame los mandos del avión que despegamos a ellos Puh, que salta como ha dado Por tu padre Es un paso telefecto, el fuego es una gozada No me va a dejar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ostras, qué bueno! Sin bajarme Y deja fuego con las paredes ¡Ostras, he hecho el tristín en el segundo! Tengo que montarme los tres nitros ¡Y va, va! Que aquí prefiero abrirlo porque me pillo La madera esa es la esquina derecha De la velocidad Cerra la curva, te la engancha No ha pasado antes El otro directo Va tan rápido que te quedas clavado ahí Vale, ariéntame la cámara un poco para abajo Y si no, no veo la pista Vale, ariéntame la cámara un poco para abajo Venga, ariéntame la cámara un poco para abajo Ahora podría sacar, eh Una fisura de futuro en antiguo Lo único que le faltaría a este caballito sería poder andar por el desierto que todos los caballos del sueño puedan andar por el desierto vale que es una habilidad exclusiva del cine pero bueno la rueda no puede y el rudo tampoco pero sería increíble pero claro, esto es para qué quiere la rueda no vuela, no tiene triple nitro la única bondad es el poder andar por el desierto si lo tienen todos pero estaría guapo o por media misión eso con algo o pueda con los otros caballos andar por el desierto estaría muy bien si, el tier 10 lo que hace en especial para mí es flotar flotar en el aire es precioso pero ya está tiene mejores estadísticas que los otros caballos evidentemente gasta dos caballos para uno pero para mí la cualidad más preciosa o bonita es mantenerse flotando en el aire y si no, te la llevo yo al sueño GDN muy buenos días o buenas tardes ya bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo gracias por estar aquí doble montura no tengo ni idea no lo sé no tengo ninguno ni tengo intención ni lo voy a buscar esto que si os año con el tier 8 así que que ahora ya tengo una montura de ensueño no necesito más no la tiro nunca y me jugo a todo el juego todo lo que quería hacer ir a un lado hacerme las fisuras ir a los monstruos todo lo voy a hacer con dos tier 9 machi y hembra ¿no? de momento solo está el ardual y más adelante ya añadirán el DINAY y el DUM no sé si uno de ellos que podría andar un poco tiempo por el agua el servidor pirata ya está ya no está por bajo el agua y de todo una locura pero eso no es oficial mira ese lleva el caballito guapo se me ha ido el DUN TIE el caballito y buena tarde con hielo bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo atenta metido gracias por estar por eso ya duro lo compraste o subió la segunda cuídate no puedo hacerlo ahí lo tienes a la novena el tío a la novena y que buena si voy a verlo es corto un minuto creo que dura para que entiendas el vídeo es el primero que hago un cacho uno de estos entonces ni lo he hecho ni me lo he comprado nada es mi primer caballo del sueño así que es locuto que no me lo esperaba yo también que también te ahorra tres mil millones si lo compras en base y lo subes tú pero bueno le va a sacar el 6 del armadura rotado sacárselo o no posiblemente lo compre encantado un más cuatro un más cinco un más seis no sé pero de hacerlo no lo compro hecho quita quita el Black Spirit en las ocasiones juntas cuando sea necesario den un martillo cosas por el estilo hasta 60 mil millones y 13 mil perlas en hacer los guantes me habría comprado 5 me habría comprado los guantes y 3 caballos distintos me habría comprado los guantes los dos distorsiones las capras para la grande y capras hasta para los guantes de mes 50 pico intento que ocurra un hito del herrero y apelo y le tiré a la desespera con los 198 flyers y tengo 204 y las perlas pues para comprar las que se está a ver si me daban 18 mil perlas o sea 18 mil cronolitas podía haber sacado y nada más que me dieron mil y gracias no era con la armadura si pero la vendí vendí la GUT Armor y el distorsión para comprarme esto que tiene la firma de Pericles de los Palotes pues Lighten Pen y claro que iba y tenía nivel 9 toda la armadura pero el ITP es muy caro y paso del Black Fury se ha comido 4 distorsiones paso tenía 383 lo que pasa al final me fui por el Cresten y todo 109-8 ya tendría el 305 pero por tirarme el Black Fury y hasta luego ruina y todos los días sacar 858 millones entre matar monstruos imperiales para tirarle a los guantes me tocará farmear de nuevo para recuperar no, si, 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 si ya está el de perro lo voy a recuperar ya se hubiera a lo mejor algún nivel los guantes y demás pero cuanto menos abra el Black Fury mejor si, si, si si managoria si, hijo, si ya cuando haces el martillo tú no digas si, si, mejor que a ti te sube hasta la joyería de manos antes tú no puedes decir nada y te he hecho tres herramientas de mano tú no puedes decir que sí, si, mejor no sea sarcástico buenas tardes a ti otra que me están bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo de la gente gracias gracias ya se me ha quitado la cámara que necesito que estén más para abajo las chapas pues si no veo un pimiento necesito ver la pista si no me salgo no me salgo me salgo me estampo pues no necesito ver lo que está delante mía si no, a 100 o 200 metros delante si no no, algo de mía recta si, mira hijo te voy a quitar el encabritar porque ya no encabritar no es no, esa no te encabrites pues si te encabritas al final no hago nada cada vez que pillo un bache se encabritas tanto no, un poquito menos para tener guía con la chapa pero lo suficiente para poder ver una pista que bonito el efecto chato que casi me como el árbol ha sido precioso pero vamos a ver que tengo el encabritar normal también porque si no no un poquito ahí es que si no no veo la pista por hacer con el justice si si aquí línea recta pero cómo no hace la curva también y las camareras ha terminado no, 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 eso se hacía recolección en de esto de carnes de león pero para correr por el desierto pero con esto, aunque vaya por fuera, llega al desierto yo creo que antes casi, casi casi, que ha bajado por el desierto antes no llega porque la línea es más corta entre dos puntos la línea es recta, ataja por el desierto y se acabó, pero luego este por ejemplo le haces así y ha recolectado los leones eso sí, te consume un aguante que lo flipas, pero luego mientras recolectas, recuperas quieto que está a las pociones de la zanahoria y al chel entonces me despisto un poco y no se lo doy cuando toque pero bueno recupera salud y recupera aguante estamina, como lo quieras llamar cuando está aquí todo el caballo yo esto ha sido el que me ha gustado siempre triple nitro, o sea, tú sabes boom, boom, boom y si, para fijarte la velocidad que pillo porque el directo lo estoy emitiendo en 30 FPS no en 60 como lo estoy viendo yo mira el mapa, el minimapa y ya verás cuando avanza súper rápido es con el tercer nitro pega un chupinazo que es descomunal tú mira el minimapa arriba a la derecha ya verás con el tercer nitro la distancia que recorre en el minimapa uh, uh, ve lo que recorre esto lo tengo que mirar en línea recta porque si no me tampo uh, ve lo que recorre pues eso si estuviera emitiendo en directo en 60 FPS lo notarías al estar emitiendo en 30 no tienes la sensación de velocidad que llevo yo en 60 se nota que voy rápido pero se ve un poco asqueroso borroso porque el Víctor Rey que le puedo poner a ti pues eso esto sería para grabar un vídeo y subirlo a YouTube y luego resubirlo aquí por ejemplo o algo así en 60 o sea, grabarlo en 60 de veces para que se vea porque es que es precioso entonces si lo estuviera jugando en 30 no tendría la misma sensación de velocidad ni en sueño te lo aseguro yo es la única pega que he tenido siempre jugar a este o al que sea me da igual la RK para ver lo precioso ahora para coger un cochecito una motito un jueguito de coche eso de moto 60 tienes que bajar ajustes bajas pero verás el damos y no la sensación de velocidad ¿sabes? si le ponen pantalla completa no se sube a más de 60 no rasca más hijo o mucho en hielo puedes rascar un pisco pero no te creas que va a rascar mucho más ahora sí puedes rascar un poco más con los del AMD y demás pero no y te explico el porqué no te lo muestro más que explicarte una imagen vale más que la palabra lo tengo en 4K y han remasterizado es el porqué y esto no le he dado aquí el click que este ya me ha quedado en el ponte ¿verdad? pues bueno partida lleva varios días el PC encendió y tendría que haberlo reiniciado cuando está varios días el PC escribe la memoria y lo que sería la memoria caché y demás y viene bien igual que hacen reinicio los servidores reiniciar también el PC de vez en cuando si va ya tres días sin reiniciar claro pues no va a subir tanto ya ahí está la cosa ahí está la cosa que estuviera andocado en el 80 pero aparte me daría lo mismo ¿sabes por qué? porque la tele es de 60 aunque tuviera 400 FPS no los veo no los disfruto ni me doy cuenta ni siquiera me servía para el PP y para porque el mando a distancia tiene 200 milisegundos de retraso así que lo que gane por los FPS lo que es por el retraso al mando de que dices a sexto hasta que lo hace aunque tenga 50 de ping es como si tuviera 200 por el cual con el mando a distancia pero bueno pues activando la designación vertical de la gráfica hay un par de cosas más y ahora con lo que ha puesto lo de la AMD si en principio con eso la tarjeta gráfica consume mucho menos uso de GPU podría llegar a lo mejor a 70 así que llega no sé si 80 pero pero para de contar hablo con remasterizado si le quita lo pone muy alto pero hasta luego 35 segundos uu que salto pero sinceramente teniendo una tela de 60 por mucho que tuviera no lo voy a ver es que no lo veis no lo veis y no es que ya no lo he perciado porque no lo veis porque la tele solo aguanta 60 60 Hz 60 FPS 60 Hz 5 por segundo como lo quieras llamar el monitor es de 60 pero puedo llegar a 200 el PC tiene ya varios años yo jugando en alto la cuestión es que no lo disfrutas para notarlo por el no me acuerdo como se llamaba como era no me acuerdo como se llamaba como si fuera el ping pero de de ti a la pantalla al monitor el tiempo respuesta no me acuerdo como se llamaba eso no lo sabía de memoria pero no me acuerdo y no había delicto no me acuerdo no había para buscar el tenero ahí es de sabiendo no lo sé de memoria pero no me acuerdo el nombre es como el input lab pero tiene un nombre no se llama pero si la pantalla no te actualiza el refresco no lo vas a ver nunca ni ver ni apreciar ni disfrutar sobre todo en movimiento no me acuerdo como se llama y me lo sabía de memoria también estoy pendiente de la zanahoria de la experiencia y del jarabe del consumible evidentemente me da gusto es que a lo mejor llego a 170 al giro 5 ya gotler para de velocidad y aceleración de gt que jnt p la verdad es que no va a dar falta en demandada dos años un caballo del sueño así que viviendo el sueño wow y se me ha ido el joystick, se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido el joystick, se ha notado ¿no? pues se me ha ido el joystick, se ha notado un poquito, eso pasa también que lo tienes que hacer en un segundo si no, si tarda más de un segundo el joystick lo que provoca es o que frenes o irte para un lado tienes que hacer muy rápido es fácil, yo ya le tengo cogido un poco el hilo pero de vez en cuando el Jotty hace sus cositas y que a veces se me va a mí, cuidado, que no puedo decir que es la culpa del Jotty, a veces se me va pero otras veces se me queda ahí y se me ha enganchado y si soy muy rápido lo puedo autocorregir pero eso ya hay que ser muy rápido y no me sale siempre o sea que te sale mal y intentar repetir para hacerlo bien y todo en un segundo no y bueno, lo mismo el próximo directo en vez de ponerme a matar monstruos me pongo a disfrutar caballo otra vez que ya va 3 directos, ya va para 2 días, que no, ni cojo el palo ni mato monstruo en la madre de los parientes 40 no es 1 20 ving 20 ving 20 ving 20 ving he hecho una pregunta tonta, dime Iván, yo es que justo se movía al chat y me he ido para allá, o sea, es mirar para la derecha porque el caballo me delante 20 ving 20 ving quiero ser intentaré responderte o ayudarte 20 ving 20 ving A lo mejor está en parte contra otro muro Porque aún así sigues aumentando la experiencia El nivel de experiencia de habilidades Sí, para moverlas tú a mano, sí Te digo por qué lo he hecho, sí Por ejemplo, para hacer el tristin Creo que iba a haber hecho ayer Iba a haber hecho así Lo que pasa es que si hacía esto Si hacía eso No subía la experiencia al caballo, los niveles A mí me encanta Te puedo ver el directo de ayer y ver cómo me subo las habilidades yo a mano A mí me gusta mucho Me gusta mucho Es un minijuego, lo haces una vez cada X meses Cada año, cada dos años y mola Es divertido Pero la cuestión era que si hacía eso No podía hacer otra cosa porque cerraban el servidor Entonces pues preferí Preferí subir la experiencia Ahora y media yo creo que ya estaría Oh, que bichichichí Lo que pasa es que tenía de las que han regalado una habilidad esta de cambio de aprender todas las habilidades La iba a usar y la he usado cuando han puesto el mantenimiento Pero claro, a las 10 cerraban Entonces o subes la experiencia del caballo O subes la habilidad Si subes la habilidad Si subes la habilidad te tienes que poner otro traje Te sube un 15% La hace skill point Como si fuera skill point del personaje O te subía lo que he subido yo de la experiencia ¿Para qué? Pues para ahora cuando habría los servidores Como ya le iba a poner lo del 100% Pues tontería es Si no Aún así Si no tuviera eso Si habría subido primero el drifting a mano Como he subido las otras demás Y luego ya le he subido al otro ¿Por qué? Pues con el drifting el tiempo que pierde lo gana O sea, el tiempo que pierde para aprender el 100% del drifting Que es bastante O el de deslizar Como lo quieras llamar Pues eso Luego lo ganan mucho De ir así De esperar Y que lo vuelva a hacer Que truye No conviene hacer lo otro A coger y hacer así Hay mucha diferencia Evidentemente Si este va a ir media hora A una hora Lo que tarda es subirlo al 100% Vale Pero es que luego cuando le metan las horas Llevando eso puesto Va a ser un cambio muy Muy grande También estoy un poquillo atontado Porque me he hecho un directo de unas 10 horas He dormido 4 Me he hecho otras 10 horas Ahora me estoy haciendo este sin dormir Entonces estoy un poco De cara a la concentración Pero bueno Si te tarda mucho en llegar artesano Soy Abel recién Y quiero Y quiero que el caballo corra cuando está en autorruta Es lo mejor que puedes hacer Capturar caballos Más que subirte caballos Capturarlos Te lo recomiendo Pruébalo Que vas a subir como la espuma Si te lo haces subiendo caballos Va a tardar un montón Mucho Mucho Ostras Que me he quedado así Digo si le he dado Pero claro Si no tengo Que le he dado unas cuantas veces Y digo Chato ¿Dónde está el buffo? Si me lo he puesto antes al salir Capturio y vendo No, no, sí Exacto Yo mira Yo solo he hecho un juego para disfrutar Y porque me apetecía Yo puedo tener muchísimo Más nivel de doma No lo quiero Yo si lo hago es disfrutando Lo disfruto Sigo dándole No disfruto No le doy Igual que lo de la alquimia Yo me he comprado un trajecito de alquimia De comprar con euros ¿Qué maestría tengo yo en la alquimia? Pues aquí lo tengo Maestro 5 ¿Tú me ves gurú o que no? Pues ya está Yo si me pongo a hacer alquimia Es para disfrutarlo Porque me apetece No para decir Mira que tengo el gurú en alquimia Laika Pro No Si no disfruto No me apetece hacerlo ¿Por qué lo voy a hacer? Para subir Para... Venga ya hombre Capusear o rushear un nivel Que lo vas a hacer forzado Comprando materiales Para ver si lo subo ya para ayer No Yo quiero disfrutarlo Ya le daré Si le daré Y hay un dineral de alquimia que utiliza Pero Quiero hacerlo disfrutando No por hacerlo Para decir Tengo esto o lo otro ¿Tiene idea de cuántos caballos quité? No No sé Si te recomiendo que hayas marisco de crom El marisco de crom Que lo compras en el Con el título encima de la cabeza o así Con ojos azules preciosos En casi todos los establos al lado Te valen una plata Te compras mil, dos mil, tres mil Y te lo dejan almacenado Lo vas comiendo Luego jarabe de verdón Para cuando lo capturas y entregas Y si tiene el un amenguante o lo que sea Cuando lo vas a hacer Póntelo Que han regalado unos cuantos Y ya está Y si quieres también para las mismas profesiones Para cuando Captures y entregues el caballo Que subas más rápido El alfalto de caballo Que lo puedes llamar en cualquier parte del mapa Requiere artesanos, doma o mayor Lo que requieres O que te hayas hecho la poción infinita salud Y te hagas una cadena de misiones Y tengas el permanente O comprar lo que no dudes Yo no he comprado Me podría haber comprado muchos Y a lo mejor me hago las misiones Por gusto Por hacerme las misiones Por los puntos de contribución Y por que me encuentres con misiones Dale son tal vez falta de nivel Yo tengo el silbato permanente Y no tengo el cuerno ese Así que Chato que no me gira Es que va recto Necesito la pota WTF A ver ¿Va a hacer la cadena de misiones? Que sale Después de haber hecho lo de mi directora Creo que sí No pongas para las brotas No te aprobo las brotas Es diminutivo O te vas al F3A perla Y te lo compras El que atraes a todo De todas partes del juego Te hace falta eso Buenas tardes Bienvenido y venerado Un saludo Y un abrazo Gracias por estar por aquí Pensé que tenía que ir a farmear la pota Y dije No A ver Tú si le metes los euros Te lo compras y ya está Más fácil He conseguido mis dos primeros PN En la historia Felicidades No me lo contaste ayer Una de intriga Pues yo estaba con que me lo contaste ayer No, ¿quién ha sido? No sé Es que han subido unas cuantas cosas ayer Y un grifo Pues felicidades Ni que sí Ole tú una dice Ya que estamos casi a la mitad Vámonos Ay La madre que lo parió Esto de no haber dormido Y enganchamos otra vez Su padre con la espalda Ayer fue uno de los aspectos Que me vendieron Ah, es verdad Que te vendieron tres aspectos Que llevaba tres meses Sí, vale, vale ¿Cuánto dormí en promedio? Más o menos la media Creo que son unas cuatro horas Igual No es que las cuatro horas ¿Y por qué el día no tiene 30? Sí, no dormí en tres ¿Cuánto dormí en tres? ¿Cuánto? Ha sido un 10% No, es que Está como acostumbrado el cuerpo ya O algo Y es malo ¿Por qué? Porque estoy ya ahora Sentando en la cama Me he hecho un directo Me he hecho un directo de 10 horas He dormido en cuatro horas Me he hecho un directo de 10 horas No he dormido Han hecho mantenimiento Y me he hecho Y me estoy haciendo este Yo ocho horas mínimo Y estoy haciendo un máster En dormir Es que me lo has dejado ahí Humberto En dormir Me he hecho un máster en dormir Mucho hora Diez segundos Aquí llorando No, 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 no No, 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 no pero antes de estar un poquito de nada y que sí hay mucha paz y sin pegar piedras cual por el cabello de maría si y si es un sueño echa realidad un caballito de sueño el caballito si lo que ha hecho todo el sueño pero yo creo que ya bastante más lo que pasa es que este salió más tarde y en que lo bueno se hace perder y es un sueño es un sueño es un sueño y muy buenos días bienvenido y bienvenido un saludo y un abrazo es un sueño y es que vale que eso vale dinero un niño muchas gracias hay más te la merece gracias parece que viene un caballo tiro hecho y que van andando la madre que paria pariente y esto me ha colocado subiendo el caballo la madre que lo pario ostras que tengo puesto la flecha y no puedo conducirlo necesito ajustar la cámara así no veo un pimiento ahí mejor pues lo digo el corazón o sea ya no me va a doler hacerme las fichuras en los fines de semana jajajaja no me va a doler ni nada mínimo que luego voy y me voy a dar cuatro coloritas vale pero ya no me va a doler ya falta poquito eh que pasa el mapa en segundo y medio con ese pichara que ya hombre segundo y medio no pero en pocos minutos posiblemente ganamos aceleración cuando compre los arreos los buenos y teniendo 3 litros es más importante la aceleración que la velocidad me he enganchado el video un montón como te pasa a ti y luego desearon ser sí que son pasos de muerto la única cosa así para mí el juego sería el black spirit o bien que no disfrutar o disfrutase ahí sería el único drama el resto es una gozada no puede ir a rascarme madre mía si lo sé te dejo autorruta no 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 claro pues me alegro de haberte podido enseñar algo a mí si no me han ayudado tanto en youtube yo no estaba enganchado Humberto te lo digo corazón y luego aquí también me han ayudado muchísimo ayer por ejemplo con el caballo lo de la habilidad de la habilidad esa que aprende siempre y demás si no me lo llegan a decir por lo mismo no me sale tan chachi el caballito no fueron muchas personas que me llegaron ayer para aconsejarme que el consejo era el mismo pero lo sabían todos y yo no es mi primer caballón sueño te voy a saber que cualquier cosa que no sabía tú sí que la sabía decírmela entonces aprendí mucho claro tú lo que tengas duda me preguntas y ya está si ayudar es gratis si la gente pesa que hay que pagar para ayudar es gratis para que conlleva fuerza o tiempo pero lo que es ayudar como tal es gratis y alguna vez me puedo preguntar algo que no se que haya alguien en directo que si lo sepáis ayuda que no soy el bedoco de soldados la base no se sabe que hay gente que sabe muchísimo muchísimo pero mucho 30 segundos a ver si le tiro suscripciones suficiente que dices colgado no, 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 no quita, 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 quita yo oye, sí buenas tardes bienvenido y bienvenido un saludo y un abrazo gracias por estar por aquí este ya está a punto de crema como va, de lujo, niño acabo de subirlo a nivel 29 y en un ratín me lo subo al 30 y se acabó para que no seas el próximo directo hacerlo de grindeo o de caballito porque la madre que lo parió que gozada el próximo directo matar vuestro projín diversión, subir experiencia de combate lo mismo le chufo al caballito y disfrutar un ratito oye, sí increíble increíble faltan cosas, no le falta nada a los arreos y ya está pero ya las iré haciendo nada solo le falta los arreos y las compraré hechas que no ha ganado, que lo compro hecho quita, quita, calla, es exacto o sea que no le hago nada, se lo compro hecho para ir a hacer no, quita, quita, gracias el mercado, el mercado me pongo el dinero y cuando me lo metan, es listo primero vamos a conseguir dinero quita, quita 365, cuatro felicidades y es por las cruzadas ya, 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 ya se que me da mucha estadística pero que no que me han pasado tres pueblos que a mí me da igual en serio yo he estado dos años con un tier 8 ¿sabes? dos años un tier 8, luego otro tier 8 ya está yo con esto me da igual un 1 o un 2% yo con esto te aseguro que me va a dar gusto ir a hacerme la fisura en fin de semana no necesito más esto parece un avión sin alas como si el tuyo me dice que tiene 190 aceleración y 190 velocidades me da igual si te lo he hecho corrida más que el que tengo ahora más que el de ensueño llevo uno de fuego también no me da tiempo a verlo ha servido mucho no me esperaba esto no, no, creo que no es de fuego ahi ya se que eres jaja si en las sigues lo veía lo que pasa es que este tiene el triple nitro y en las curvas sale más rápido pero en velocidad punta corre más que bueno jugar a 60 FPS eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sigue paseando, ahora voy para allá, si me da tiempo. ¡Ja, ja! ¡Qué gozada! De verdad, increíble esto. Lo más interesante del parche para mí es que puedo jugar. No me hace falta más. Voy a pegar a Ophine. Voy a pegar al Ophine con el marisco negro. ¡Ja, ja! Ahora sí puedo campo otra vez. Tengo el equipo puesto. ¿Qué pasa? Oye, oye, que necesitas reflotarlos. Que las pernas me lo revientan, ¿sabes? Madre mía. ¡Ja, ja, ja! Oye, le tengo que poner a Dons, al caballito, eh. Me han faltado Dons. Madre mía, como gasta la estamina, la madre que lo parís. 500 con cada tiro. ¡Sí! ¡Sí, los F.P.C.'s. Vamos al fin I waiting for you Un lacito rosa también, ¿al qué? Aquí quieres un lazo rosa Si ya está bastante hermosa, mirad Aquí quieres un lazo rosa ¿Tú la has visto? Y si la miras como la veo yo ¿Al caballo? No, no me hace falta Va a tener un fin ¿Qué? No, no me hace falta ¿Qué? No, no me hace falta ¿Qué? ¿Qué? No, no me hace falta Y si la miras como la laza ¿Qué? Ay, que me pega Bueno, le estoy pegando con el marisco, ¿sabes de lo que digo? Mírame las estadísticas Le estoy pegando con el marisco de Krog Y la velocidad de ataque de crítico lo tengo que cambiar Marisquito de Krog, lo mejor que hay Para pegar a este pedazo de Marisjón Maris Ay, madre mía Pero vamos a ver Si lo he hecho bien Eh, lo he hecho bien Y antes también Pero no, lo que pasa es como más tirado Lo he hecho con él Yo voy a crecer a los buenos Se ha visto el desbloquear un poco pronto, ¿no? Pero bueno No creo que me gustó que me lo cantele ¡Suscríbete al canal! No creo que me gustó Un segundo Pues ya tenía frontal guard, ¿sabes lo que te digo, no? Pero ¿te tienes frontal guard? ¿Quién me ha dado? ¿Ha sido tú? La madre que te trajo ¡Ja, ja! ¡Que te he visto! ¿Cómo? Bueno, pues vale ¿Qué? Ahora voy, puedo meter mi famosa puro, bien, trepillando el Free, sigue así. Guardiana, por favor Hombre, Free no creo que hayan sido O las meteoras, ¿dónde te los dan? Pero bueno No se me viene en fragmentos, vaya, tengo 34.000 fragmentos, joder ¿Por qué no te dan daño? Y este no está despierto Me va a tirar con la raíz ¿Ves? Me ha arrojado pero no me ha tirado por madre Me ha hecho la 13-14, oye, oye Que me llevo gris a la zona, por favor Y el otro me tiró por las patas ¿Ves? Lo sabía Pues nada Adiós ¿Cuánto es el máximo precio? 350.000 No por fragmentos Yo que sé Coge calculadora, mira el mercado y lo calcula Así espero venderlo aún más caro Yo que sé Míralo, tira de calculadora Mira precio y mercado, calculadora La del sistema operativo, Windows Fuera, el móvil Lo sacas en un momento No lo sé Muy bien A ver si os coméis los mocos Así os coméis los mocos Ni coméis, ni dejáis de comer Siempre se ha hecho al revés Pues, ahora Dad la vuelta Haced lo que os dé la gana Va a ser que bastante más Pues esperad, jaja Buenas tardes, la faja Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Atenta, mentirote Gracias por estar por aquí Y ahí vendo todo, el tirón Uy, qué bonito el traje de la chórcer Uy, qué bonito el traje de la chórcer Y así se murió Uy, lo que le ha faltado Tú no recuperas algo Siendo esto, ¿no? Estás apañado Con que vas a recuperar, sí Llevo todo No me falta esto Sí, sí, llevo el mariscuito Vale Vale Bueno, ahí en el artífice No tengo más Es lo que tengo Espera que le falta el otro Ya sé lo que le falta Se me ha olvidado Por reparar el caballo Yo creo que una hora lo subo Puede que menos No, 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 no Ok, bien Arriba No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Qué cupón Estas habilidades lo he hecho Antes del mantenimiento justo, exacto Y solo quería el derrape Pero como estaba Como estaba que me cerraba el juego Pues no he podido O le subía la experiencia al caballo O me hacía lo otro Entonces Pues agua y agua El código no Ah, no Le mandaron uno al correo Ostras, pues no me he enterado Pues gracias Muchas gracias, sirio No lo he mirado Te has puesto velocidad ese caballo, ¿no? Me importa un bledo No, me importa un bledo, ¿no? A mí me da igual la velocidad Que no sé Que ya está utilizado Bueno, funciona, hijo Pues a mí no me lo han enviado Tendré que hacer reloj o algo No sé El asus allá Sirio, que ese es tuyo Cada uno tendrá uno Dice no Que se te manda el correo del gemel Lo he copiado Ah, pues no sé Sí, claro, ese será tuyo El habrá usado Si es personal Anda, que enoja De un discord No Pero yo tengo la faja Estoy disfrutando Como si tuviera 200 de velocidad al caballo Me da igual que esté pocho en velocidad Me importa un bledo Me falta pista Para poder conducirlo O como para llevar más Como no baje la cámara No puedo ni conducir ¿Esa velocidad sube? No, que no sube nada No, sí Con el correo Claro que sube Podría subir 3,5 de velocidad Pero ya está Pero ya falta Que fueran unas más 10 y va a ser que no las venden Entonces A menos que algún arreo Mede velocidad A aceleración Si lo sé Pero velocidad no sé Me tiene esa velocidad Sin diar Por felicidades Carrier Eh, pero para subir La flota No va a flipar No, no la subo Que la comprohecho Y ya está Prueba este Espérate Fallan como una escopeta De feria Que no se puede usar Ahí me da lo mismo Viniendo de un tier 8 Con doble nitro Un cabello de un sueño Con triple nitro Me sobra todo Que es el tuyo Que será el mío Pero ni lo utilicé Alguien que está en directo Si es más rápido que yo Eso se envía por susurro Ya está Si me lo quiere enviar Pero ya está ¿Otra cuánta? Pues nada Ya está En un directo Enviarme un código Que no está usado Y ponerlo Claro El office que voy a sortear Lo pongo por el chat Y venga a ver Quien lo copia Antes Es que Pero bueno Gracias Que le he teo En la cuenta Algún listas de espadas Que las disfruten Y te haré a la Misty Bueno Como me acabito De lujo Astri Va que me falta pista Cuanto equipo He sobrado Nada Otro rollo Es increíble Increíble Astri Me falta pista Como no baje la cámara Me salgo Uy En línea recta Es una gozada Si tengo Las chapillas Adelante No veo Y me estampo Me voy En línea recta Tengo que hacerse Un poquito Y bajarlo Es una gozada Este vale El mismo cupón Para las armas De los frekers De los frekers Yo te veo Con la Misty Reventado Por ahí Haciendo PK No ya Lo de la Mastria Ya se que lo llevo activa Así que tampoco Vamos a ver 75 Que poquito falta Friggy Ah mira Ya me han enviado Lo del evento Algunos me tienen que enviar Los de base Pues mira Pues ya dieron uno Que han puesto otro Y el juego Lo han puesto 99 Céntimos ¿Sabes? Mira Han destrozadas No me lo creo Como que las han destrozadas Ni idea Yo me he venido por encima La nota del parque Y lo otro No te quites Debería de empujo 15.000 15.000 Estoy de vuelta Estamos haciendo 50.000 de carne de león Vamos a cocinar Pues dale Bien ¿Y hoy? Money, money, money A ver, la cámara, que si no veo la pista me salgo No, 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 no Y ahora que me acuerdo de este caballo Las veces que le tiré con Kroos las compré en el herrero en Altinova Ahora que me estoy acordando Entonces es que la Valkyria la deja en almacén y luego la pilla con esta Y ahora me acuerdo Miran cuatro veces sin cronitas también, comprando los materiales en el mercado Cuando había, claro ¿Qué pasa? Eso lo había de uno Lo compró de todo y se lo ponía ahí ahora ¿Cómo es Rafa? Sí, sí Es lo que iba a haberle hecho ayer a mano Pero como me metí en el mantenimiento, bueno hoy, hace unas horas Pero como ponía el mantenimiento y me cerraba el juego Por lo menos subí la experiencia Y miran, la he metido en el almacén y ya está Ahora, no hubiera habido mantenimiento, te aseguro que lo primero que hago es subirle el derrape Porque el tiempo que vas a perder en subirse lo lo vas a ganar con creces Con triple nitro, derrape y triple nitro Así que Pero es que esto es una locura Viniendo de un tirancho, esto es tan hermoso Esto es una locura total Hola Luis, buenas tardes, gracias por ver Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Un saludo y un abrazo atentamente, gracias por estar por aquí Otra vez ¿Ya ha dormido? Ay, ya no ha dormido El ver el fijo que me lo pierdo Porque son dos horas y pico, así que Madre mía, como se me quedan los dedos La madre que lo parido de apretar el nitro No lo levanto Bueno, así dormí Que gozada de echar Mía al fuego, es que es precioso Es precioso Es precioso Nada, deja, deja de declarar Que sí, que no tendría retraso a dar las órdenes Pero pasó El mando Rueda de zana Que pasaste al teclado Verás que diferencia No, deja, deja Que no Respuesta corta de tiempo Eso implica mejor grundeo Más hit, a los modos Por lo tanto, más chapas a la hora Teclado de muy cómodo Ya, ya, pero que no Mi tecla tiene esta lucecita ¿Por qué no? Así es bien Está colgado, suspendido El mío lo tengo colgado, suspendido No, flota No, flota Acabo de menear el árbol Con el nitro Ostras, que bonito Flota porque es caliente Cuando se enfría Se suspende ¿Y qué? ¿Y para qué te crees que tengo los ventiladores en la habitación? Para mientras está caliente Que se vaya hacia el salón Y con el tractor del salón Sacarlo Y se mantiene caliente Con el calorcito del PC Y todo ese calorcito Lleva para afuera Pero Lleva para afuera No sabía, si te van a tirar la ceniza para el lado ¿Cómo? Espérate, lo mejor de todo Bueno, mira, que vaya guapa Si le puedo poner, pero para lo que queda, que vaya guapa ya Para lo que me queda Está perdido un 20% Llegamos a la luna, tenemos otra velo de ayer Madre mía, si lo he leído hace unas horas Lo he leído en otro directo, déjalo Por sacar el 20% Sí, ahora tengo subida Encima guapa Es que la velocidad que va a la madre Lo he leído en otro directo bueno es una zona interesante si para ti que te mola eso no lo es ya que era lo del calamar y el botonja ese que te ves no lo es la madre que puede poner pero no tiene una canción y y y y y y y bien pasa guapa tienes que haber comidita tome que aproveche si mimitos también si te doy mimitos si es que te he visto te he visto llegar por eso me estampo con la piedra te he visto llegar ee que está recién limpito eh no me tires el agua por favor que lo he vuelto a limpiar ahora no me jorobes y lo he vuelto a limpiar otra vez ay maravilla se me quinto metros yo creo que me da de sobra y si no nos pasamos un poquito por este pan nada vale listo uuuh casi me voy para el hueco un poco de vida 63 yo creo que se me da que me doy qué ¡Suscríbete! 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 Os lo digo corazón, va a ser un gusto, va a ser un gusto hacerse las frisuras oscuras el fin de semana. Nada más que me salgo una, para allá voy volado. ¡Y sin alas! ¡Qué bonito! ¿Qué lo han de hacer? Es que estoy mirando más la experiencia que lo que hago. ¡Me ha faltado un pelito! Nada, ya está. 150 tiene velocidad. 150,3. ¡Qué ozo! De nada, ya está. Ahora que lo has subido Me lo regalan ¿Qué dice, Humberto? Por favor ¿Qué dice? Es que, ¿sabes qué velocidad atravieso esto? Es que la madre que lo parió Compartir, ¿sabes qué? ¿Al menos al próximo? Sí, sí Mezcará golfo ¿Cuándo me va a dar toda mi joyería amarilla? Vamos a ver A ver, madre mía ¿Os habéis dado un golpecito? Mira que bonita ¡Anda! ¡Que tiene luz debajo el muñequito! ¡Que tiene luz! ¡Ostras! ¡Vuelve, vuelve! ¡Que tiene bombilla! ¡Míralo! ¡Es una bombilla! ¡Ay la madre que lo parió al monstruito! ¡Al muñequito! ¡Que tiene una bombilla debajo! ¡Ostras! Pues no quiero montar el capamento sin huir Quiero montar el capamento sin la huir No es válida Ya, venga, va Por aquí volví ¿Qué tal va? De lujo El caballito ya está finiquitado Que aproveche, niño ¿Qué es lo más importante? Yo sin dormir Y de enganche Hice 10 horitas 4 horitas que dormí 10 horitas de directo Mantelimiento Y enganchado Me subió el caballote Y ya está Está perfecto Esta me gana imposible Ya está Rematado Con estos maravillosos arreos que tengo Son maravillosos Bardas De cuero Desgastado Con estas cosillas que llevo Pues Está de lujo Vale 55 millones esto Comparado con los de los mil y pico Pero de lujo, niño No tan cerca no sabe el brillo Ahí, ahí Mira el brillo Mira el brillo Que bonito Colorines Sube la cabeza Chiquitín Hola guapa Reo poco dinero Tu verás a ver que haces Bueno O sea que tengo más en el mate Gracias, madre mía Gracias, madre mía O sea que hace días que no Hola Hola Pero aquí se le ocurrió Que se le vea el canalillo Cuando Madre mía Así lo puedo ver Mientras entreno Ya veis Llevamos pasta ¿O qué? ¿Cómo se me ha quedado El material este? De lujo Espérate que creo Que se me ha ido un dedo Vale Guapi Ya está Tarea realizada Caballito subido ¿Qué te parece guapa? Ya lo tenemos Lanchu Sí, oye Sí, sí, sí Sí, sí Ya está subidito Ande para que amarga vida Estoy pensando Que tiene que ir a dar a volar Muy bien, muy bien Alejandro Lo que tú quieras Me tiene que gustar a mí Y a ti Tú vas a estar el personaje Como quieras Me tiene que gustar a mí Y a mí me gusta Pues ya está Para qué quiero más Lo primero Buenas tardes, Alejandro Otra, espera Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente, Jonathan Gracias por estar por aquí Voy a hacer cosillas Sí, yo también Voy a descansar un poco Me va mal Ya, ya, ya Sí, escucha Que puedo opinar lo que quieras Alejandro Que me tiene que gustar a mí El personaje Y a mí me gusta Puede que a mí me guste Y a ti no te guste A gusto se han hecho los colores A mí me encanta A mí me gusta un montón Mientras me gusta a mí Ya está No, no, hombre No creo que fuera mala Ya me lo has dicho más de una vez Pero bueno Es una opinión que tienes Si a ti te gusta la... Bueno, vale, déjalo Eso ya es cosa tuya Bueno, dejamos ahí Alán entrenando Que ya era hora Que lleva dos días Sin coger el palo Y sin tocar un monstruo Así que Han sido Dos horitas Es súper corto el directo Pero claro El otro que me ha hecho Ha sido grande Diez horas Y el anterior Otras diez horas Así que Muchísimas gracias A todas y cada una De las personas Que hayas pasado por el directo A los que habéis estado también En otros días Tienes también Muchísimas gracias Entonces a todos Que paséis una feliz semana Ya el mantenimiento ha acabado Oye, sí Por favor Intentad tratar A las demás personas Como ustedes que os tratasen A vosotros mismos Y siempre que podáis Ayudad a las demás personas Que gratis, ¿vale? Aunque solo sea porque gratis Ayudadlas Un saludo Y un abrazo a todos Sin excepción Atentamente Llegó pa' de caballito Para mí